Señoras y señores, lucharán de dos a tres coles o lo que se acumule en el camino. En este esquina está la leyenda Otagón. Se llama Luis Roberto Alves Sáquez. Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a... La reta de esta semana, hoy se va a poner bastante interesante porque puede ser un volado, puede ser que nos ganen, ya nos ha pasado muchas veces. Los retadores de esta semana, Sofía y Eduardo, ¿cómo están? Bien, agradecidos de que está Chema en nuestro equipo con nosotros. Chema es un refuerzo de lujo que trajeron. Refuerzo de lujo de nuestro productor de televisión. De la televisión humorística. Eduardo Villegaray, tú eres futboleísimo. He visto cuatro mil veces ponerte la camiseta de los Pumas, pero no he visto que hayas jugado ni siquiera con tus mocos. Yo tampoco. Bueno, con eso sí, pero... Sí, puedes jugar con ellos tú también, si quieres. Cortesía de la casa. Jugador, soy malísimo. Como todo niño en México, jugué todos los recreos de mi infancia, algo le sé pegar, pero soy bastante malo. Siempre era como el penúltimo en ser escogido para los equipos, el último era el estaca. Nadie quiere jugar conmigo. Yo la verdad es que tengo nada más estos tacos porque durante tres semanas practiqué para un proyecto que nunca sucedió. Ya con que le diga tacos a eso, ya se ve... ¿Cómo se dice? Tachones. Para mí también son tacos. Por lo menos se ve así como que... Ay, sí le ha de pegar. Oigan, y también está Chema Villarreverte. Hola, hola, gracias. Amigo vio desde hace muchos años cuando me dijeron, uy, lo voy a traer, chal, sí se va a poner chingón. Ya vi después que es Chema que se comió a su Chema y me dijeron, ay, no hay pedo, güey. Ahí va, ahí va. Perfecto, y también déjenme, les presento a mi reta. Mi carnal, el wherever tomorrow. Amigos, estoy de vuelta, espero ganar por primera vez en este pinche programa. Y has hecho puntos, ¿no? Puntos, sí. Ese Pérez pudo conocer a su ídolo de la infancia. El señor Videgaray ahí está ahí. O sea, yo soy como Chabelo para ti. Chabelo para mí, sí. Videgaray es como nuestro nuevo Raúl Velasco, el otro día lo estaba como pensando. Aún hay más. Ahora iba mal. Contento de estar aquí compartiendo balón con los señores Montieles. Perfecto, muchachos, pues bueno, vamos a darle la rayuela de la muerte. Ay, cajo. Miren. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Uy, uy. Sí, eliminado. Se fue. Esa zurda, privilegiada. Eso. Puede ser que sí se quede. Sí se quedó. Eso, Produ. A huevo, chingada. ¿Qué va a hacer el guayaber? Me va a quitar. No, no. Te quería eliminar. Ni se nota que jugaste, sí jugaste. Sí, sí jugó, apágame. Va a ganar. Directamente a la eliminación dice Sofía que no. Está enamorada. Pero está fuera del área. Sí. ¿Tú lo dijiste? ¡Ah, déjame ver! ¿Quién quedó más cerca? Le pegó como pridista. ¿Ya viste lo solidario que es? ¡Puta, pero los retadores! ¡Puera, por favor, vean los coordinados que estamos! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! Eso me prende. ¡Ah, segunda ronda, son tres rondas, son tres rondas! ¿Qué es eso? ¡Brado! ¡Ah! Sí, sí, quedó bien. No, la cagué duro, ¿eh? No, así va a quedar. Gracias, lo que diga Güerever. A ver, pregunta. ¡No! ¡Uy, lástima! Todo lo que haga Güerever está bien hoy. Muy bien, Güerever. ¡No manches, Güerever! ¡Eres bien padre! Suavecito, con el toque mágico que yo sé que tienes. ¡Ah, me va a tocar, seguro! ¡Ya, sí, güerever, puede ser! ¡No, ya, ahí está! ¡Y Güerever! ¡Ese es el toque mágico que enamoró a la estaca! ¡Muy bien amor, muy bien! Necesito hacerte el amor. ¡No mames! ¡No, sí la cagaste, Alex! Ahí está, sí ganaste, ¿no? ¡Ah, pues vamos a darnos en la madre de una vez! ¿Sí? Ahí está. ¿Ganamos? ¿Gané yo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Perdóname! A ver, a ver, a ver. ¡Los hombres de centímetros no hay que creerles nunca! ¡Nunca! Sí, sí, que se repita. Ustedes que también, ¿para qué los invitan si van a ganar? No mames, este güey sí le da 2-3, ¿eh? O sea, juegué tenis. Cuando quieran la reta, muchachos. Venga, guapura. Bueno, vamos a ver si el tenis sirve para jugar fútbol. A lo mejor es un hack. No mames, si me hubiera puesto a jugar tenis yo. ¡Qué pendejo! ¡Enorme! De nada, ¿aprendiste? Sí, un poco de nada. ¡Enorme! Ahí está. No mames, no, ¿sí? No. ¡Se pasó! ¿Aprendiste? ¿Aprendiste? ¿Se pasó? Yo soy el Djokovic. Hasta que se notó que jugaba hasta ayer ahora. Légale a la de Gabo. Sí, sí, sí. ¡Punto para nosotros, 2-2! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El tiro al ángulo del purgatorio! Eso es lo que nos va a hacer. Chema, si eres como un Eduardo Videgaraycito, ¿no? Si podría ser como tu sobrino, tu... Te pasa la nariz. ¿Qué pasó, Pérez? ¿Te vas a dejar, güey? ¿Te vas a permitir eso? ¿Qué pasó? Ese güey le hizo muy cabrón, eh. ¿Qué estás pendejo? Así dijo. José María Villa es nuestra arma secreta, vea usted, vea el toque, ni Cuauhtémoc Blanco. Fútbol Colmillo, Chema, ¡Chem! ¡Venga Pérez! ¡Arriba la marihuana por cierto de banda! ¡Arriba! Y arriba la piedra también. ¡Qué bueno! ¡Está chido la banda! ¡No! Trae puro sueño el Montiel hoy sí. Es mi patrón, es mi patrón. El señor Videgaray necesita otra piedrita que estaba aventando ahí abajo. ¡Nada! ¡Nada! ¡No vas a tomar córpe que el lado! ¡No vas a tomar córpe que el lado! ¡Como en vertical! ¡Pégale como si fuera Videgaray! ¡Oye le pega muy fuerte el Werever! ¡Si le pega duro eh! ¡Si ahí muere! ¡Si la mete el Werever le regala una mención en Insta! ¡Estuvo mejor que el mío! Creo que este equipo se trata de tener muchísima paciencia y poco y poco se nos van a ir dando los resultados. Esta es la última de Werever, ¿no? Si el Werever Lanzer le regalo una mención... ¡Nada! ¡Que siga soñando el Werever y el Sofía! Si Sofía la mete, me quedo con el señor Videgaray. ¡Eso! ¡Oy! ¡Si el mejor tío te lo echaste tú! ¡Eso estuvo bonito eh! ¡Pues nada! ¡Seguir trabajando! ¡El lado giratorio del Purgatorio! ¡Ah! ¡El lado giratorio! ¡Tres puntos! ¡El lado giratorio del Purgatorio! ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Así de fácil! ¡Si! Un saludo! ¡Oh! Está reñido eh. ¡Está chillido eso! Este hombre maneja nuestras carreras. Estaria mejor con mota, ¿no? Regalícenme! ¡Te matas, puto! ¡Legalización! 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 ¡No! ¡Andale! ¡Ya me había dicho tu ex que no la metías! Dígame cómo la paro. Ya no puede pararse. ¡Ay! ¿A dónde me contó aquí? Che viejo payaso ¡Andale! ¡Ahí está la altura, eh! ¡Venga, hermosura! ¡Madre! ¡Gracias! ¡Venga, Santiago! ¡A ver! ¡Uy! Muy bueno, muy bueno. ¿Es cierto que no invitaste a la estaca porque ya se pelearon otra vez? ¡No nos hablamos! Nadie quiere jugar conmigo. ¡Duelo de payasos! ¡Chuponcito y platanito, banda! ¡Aaah! ¡Alguien huele muy rico! ¡Venga, baby! ¡Métela como sabes! ¡Olé! ¡Muy bien! Lo que ocupe para tener una agüita. Usted dígame. ¡Aaah! La verdad es que estuvo bonito. ¡Oh! ¡Uh! ¡Que le pegó mejor que tú! ¡El peluche en el estuche challenge! ¡Ya perdí! Ándale, Werever, que andas muy prendidito con muchos pinches puntos. ¡Órale! ¡Dejen al Werever! ¡No se metan con Werever! ¡Ah! ¿Se la va a aumentar? ¡Ah! ¡Sí, Werever! ¡No! ¡Te creen nada! ¡Uy! ¡Venga, Chema! ¡Ah! ¡Traen pique! ¡Ah! ¡Allá hay pique! ¡Con el Chema y el Werever! ¡Chema! ¡Chemamón! ¡Uh! ¡No manches! ¡Petearle al tampón! ¡No animé! ¡Uy! ¡Bájate de la cigüeña, Werever! ¡Ay! ¡Eso, Chema! ¡Chema! ¡Y el Chema! ¡Eso también estuvo bueno! ¡Estuvo muy bueno! ¡El otro año que te vuelvan a invitar sale, Chema! ¡Vas! ¡Vas, guapura, vas! ¡Sofi! ¡Sofi! ¡Van las dos guapuras! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Las dos burdi buenas! ¡Chocadas, mana! ¿Cómo ves a nuestra gordibuena? ¡Sí, sí! ¡Pues sí trae! ¡Sabrosa! ¡No te viene de negro y por eso se ve más esbelto! ¡Ja, ja, ja! No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa! ¡Jobala! 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 A ver, puta ¡Vita a ese güey! ¡Ese güey está cagado! ¡Dije cuno, pendejo! ¡A cuno lo quieren un chingo! ¡Dile a su madre el cuno, eh! ¡A mí me vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a madrear, eh! ¡Te voy a buscar y te voy a madrear, eh! ¡Jobala! ¡Y todo en los tiktokers están por abajo de mí! ¡Bájale de huevos, eh! ¡Bájale! A ver... ¡Ah! Se sacan las cejas Perdón, ¿puedes agarrarme esta? Con gusto ¡Ja, ja! Con la boca Esta reta es un honor estar con Eduardo Que yo lo veía cuando era niño, ¿te acuerdas que lo veíamos en la tele? Sí, pero muy chiquitos Éramos muy chiquitos ¡Bueno, wey! Tú eras niño, yo no había nacido ¡Ja, ja, ja! No tengas miedo, ¿de acuerdo? El abuelo No te va a hacer nada malo No, sí sabías, Sofía Que mi primer programa de televisión fue con Eduardo Sí, yo sé, yo sé ¿Sigue siendo fan? Sí, sí, sí ¡Oh! Se está mandando mala vista, a ver ¡Huevos! ¡Huevos! Señores de 2000 Despacar Espacio Obrigado Espacio er y CMU ¡Ole, ole, 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 ole! Monti Espacio televisa Espacio televisa Monti Estas son las coladeras de la muerte. Coladeras. Las uñas, bella sangre. Hubo sangre en la cancha. Volvieron a una mujer. Venga, Vitegaray. ¡A huevo, Vitegaray! Sáquese. Se le rompió la fuente. Se le rompió la fuente. ¿Por qué te casaste en la uña? ¡No manches, tranquilos! ¡Su placenta se enredó! ¿Qué sientes, Sofía? Con furia, con furia. Al ver a tu socio aquí. ¡Ey! ¿Qué te duran estos muchachos, Montiel, hombre? La están perdonando, eh. ¡Aaah! ¡No manches! ¡Bien jugado! ¡Sangre, sudor y lágrimas! Listo muchachos, pues bueno, ganamos. ¡Bravo! ¡Gracias! O sea, la neta, jugamos mal, pero ustedes no juegan tan bien. ¡Wow! Me sorprendí. No voy a discutir eso. Eduardo, por favor, dime dónde podemos seguir tus pasos. Estoy a sus órdenes ahí, en La Corneta, en ¿Qué importa? Y en mis redes sociales, Eduardo Videgaray, servidor. Gracias, Montiel. Sofía, también en ¿Qué importa, no? También en ¿Qué importa? También en si nos dejan por Televisa, Canal de las Estrellas, allá andamos. En Instagram, Sofía Rivera Torres, Facebook, Sofía Rivera Torres y Twitter, vale madre. Nunca lo sé. Les quiero decir a todas las chavas guapas y solteras que están por allá. Con guapas. Y no tan solteras. Nada más que se quieran divertir. Que tengan bajo autoestima y se quieran dar a Chema. Si su productor Chema está oficialmente en raya, ¿en dónde más? Montiel, párate junto a Chema para que se vea Chema mejor. Gracias, gracias. Quien se quiera pasar de la raya, busquen a Chema en raya. ¿Qué más? Y ya. Chema Villa. Kinder, wey. Bombo. No se los borré. Estoy a sus órdenes, Instagram, Facebook, Twitter. Yo voy empezando, ¿no? La neta, casi nadie me conoce, pero es ese Pérez oficial en todas las redes sociales. A sus órdenes. Pérez es doble de Will Es Me, como a usted. Si pueden voltearme, está siguiendo. Pero yo ya lo sigo. Ahorita le doy follow. Bueno, ahí estamos activos, banda. Está juntando con las pocas grandes este, wey. Gracias. No, es que yo soy bien famoso. Cuno, si me estás viendo, tiembla. Brever, ¿dónde te seguimos? ¿Tú todavía haces videos? Mira, este año la voy a romper durísimo. Se vienen cosas grandes, mucha música. No, este, el podcast, el podcast es muy fuera de lugar. Unas entrevistas chulas ahí para que las escuchen. ¿Cuándo va a estar Eduardo Villegaray hablando sobre el patronato universitario? Sobre Pumas. Lo voy a invitar, lo voy a invitar, claro que sí. Suscríbanse, gracias por darle like. Y pues antes de irnos, el castigo de la muerte. A mí sí me vale verga. ¿Qué pasa, wey? Vas, wey, vas, wey. A mí me vale verga quien sea a mí. ¿Para qué me invitan? Ahí va la mierda. Socia, aquí nada, aquí se acabó. Va la gorgibuena, va la gorgibuena. No mames. Es que tengo mi pie malo. Estoy malo. No mames. ¡Oh, hijo de los manches! Estoy cargando, tipo, todo de vida.